¡Gracias por acompañarnos una vez más en esta edición de su programa a fondo! Como lo hacemos siempre, abordando temas de interés nacional desde aquí de los estudios de UTV, canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y hoy también acompañado de dos personajes importantes, tanto a nivel universitario pero también en el país. Y también para abordar un tema que es también de suma importancia como son las redes o las regiones especiales de desarrollo, conocidas como las ciudades modelo. Queremos dar la bienvenida al doctor Lisandro Hernández, el director de posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido doctor. Muchas gracias por invitarnos. Y también al abogado Edmundo Orellana Mercado, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y ampliamente conocido también por toda la sociedad hondureña. Lo decía anteriormente, un tema interesante, un tema importante, polémico. La ciudad es modelo, está de moda pero no es eso lo que nos lleva a nosotros a abordar este tema, sino más bien la importancia que conlleva y todos los aspectos que conlleva. Y seguramente proponer alternativas también, de tal forma de que no se va a polemizar nada más el asunto. Para iniciar, doctor Orellana, ¿cómo podría usted brevemente definir o calificar más bien lo que son las ciudades modelo? Bueno, en primer lugar, permítame agradecerle por su invitación para participar aquí en este foro y desde luego con el doctor don Lisandro que hemos compartido ya de previo en el pasado en las aulas académicas. También él es profesional del derecho y somos colegas. Bien, pues, mire, el tema de ciudades modelo es un tema que desde la perspectiva constitucional no tiene cabida en nuestro modelo. En primer lugar, porque en la forma que ha sido planteado se reconoce que porciones del territorio nacional van a estar fuera de la jurisdicción, fuera de la soberanía y fuera de la posibilidad de que el pueblo hondureño tenga control sobre lo que ahí se va a hacer. En primer lugar, se establece una faja del territorio nacional en donde se van a aposentar ahí una población de trabajadores, fundamentalmente, pero que van a estar aglutinados en empresas que van a venir del extranjero. Lo que se está ahí promocionando es inversión, fundamentalmente extranjera, porque la hondureña, pues, no ha tenido capacidad para desarrollar el país, peor, para desarrollar un área que se exige, entre otras cosas. Por ejemplo, fíjense bien lo que dice, con el propósito de acelerar la adopción de tecnologías que permitan producir y prestar servicios con un alto valor agregado. Ese alto valor agregado significa que los que van a ir a trabajar ahí no son obreros de cualquier tipo, manuales, son calificados. Y estos serán, indudablemente, profesionales universitarios de la mayoría. Pero, ¿de qué tipo de profesiones? Bueno, las disciplinas que se van a exigir ahí son de lo que requiera la empresa para producir el bien o servicio que va a colocar en el mercado internacional. Y si estamos hablando de un alto valor agregado, estamos hablando de tecnología de punta. Y si usted va a las universidades, particularmente la Universidad Nacional de Autónoma de Honduras, es una crítica para la universidad. No prepara al estudiante para, en primer lugar, para ser un emprendedor. En segundo lugar, para ser competitivo en un mundo globalizado como el de hoy. Y en tercer lugar, no lo pone a disposición de la tecnología de punta como para ser una respuesta ante una oferta laboral. No serán, entonces, la mayoría de los trabajadores que se van a requerir ahí de nacionalidad hondureña. Pero, por otro lado, el grave problema que se tiene, si eso fuese nada más, pues bienvenido. Porque, de algún modo, nosotros podríamos aprovechar de esa experiencia y profesionalidad que van a traer los extranjeros. Porque incorporaríamos hondureños ahí, poco a poco los iríamos sustituyendo. ¿Cómo pasa con las empresas que han venido del extranjero a hacer proyectos aquí de Honduras? Y con las leyes que siempre obligan a que participen trabajadores y también capitalistas en las empresas. Llega un momento en que Honduras llega a desarrollar una capacidad que se logre instalar y sustituir la presencia de los extranjeros. Pero este no es el caso aquí. Porque resulta que esas franjas del territorio nacional van a estar reguladas por un estatuto especial que ya fue aprobado por el Congreso Nacional y que prácticamente ponen en manos de esa población que va a estar ahí el destino, las modalidades de organización e incluso de dictación de las normas que los van a regir. Prácticamente estamos hablando de que esa franja del territorio nacional pasa a ser administrada, pero no solamente eso, sino que también pasa su territorio a ser objeto del ejercicio de una autoridad que no es el Estado de Honduras. En primer lugar, el Poder Judicial no va a poder entrar ahí. Aquí se dice en esta ley lo siguiente. Fíjense bien lo que dice. El artículo 304 constitucional. Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar los juzgados. Es decir, el solo que es el Poder Judicial. En ningún momento podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción. Pero resulta que dice, arregló seguido, se exceptúan de esta disposición los fueros jurisdiccionales de las regiones especiales de desarrollo. Pregúntese usted cómo cabe la lógica que una norma contenga una disposición tan taxativa y absoluta, como dice, en ningún tiempo podrán crearse órganos, excepto en este caso. Y ese fue precisamente ese artículo reformado. Así es. Los jueces de estos fueros serán nombrados por el Congreso Nacional, ni siquiera por la Corte Suprema de Justicia. Pero fíjese bien lo que dice, a propuesta de las autoridades de la Administración de la Región Especial de Desarrollo de que se trata. ¿Qué significa esto? Que en la región allá van a venir empresas a ubicarse ahí. Imagínense que vienen las empresas de Carlos Slim, las empresas de Bill Gates, soñando, porque eso es soñar. Y vienen de los grandes millonarios a colocarse ahí a producir. Ellos van a ser los dueños de ahí, porque son los grandes capitalistas. Pueden ser tres, cuatro, pueden ser doscientos, lo que usted quiera. Pero ellos van a ser los que van a manejar ese paisito que nosotros le estamos regalando. Entonces ellos van a decir, bueno, nosotros necesitamos jueces aquí que nos garanticen objetividad, imparcialidad, y además una justicia pronta y de calidad. Bien, ¿a quién vamos a nombrar? Seguramente no van a venir a Honduras a buscarlos. Con todos estos antecedentes que tenemos de impunidad no van a venir aquí. Van a buscar a gente a saber de dónde, para que vengan a hacer eso. Pero aún suponiendo que van a poder nombrar a un hondureño. A partir de ahí, ese hondureño, o el que vaya a ser de juez allá, o el que van a ser los tribunales, va a depender única y exclusivamente de esa entidad nueva que estamos nosotros proponiendo. La justicia en adelante va a ser exclusivamente de esa entidad. No va a tener ninguna injerencia el Poder Judicial. El Congreso Nacional dice la Constitución y el Estatuto Constitucional que los crearon, que ahí quienes van a hacer la normativa van a ser la entidad. Esas redes, ellas van a hacer sus propias leyes. No va a ser el Congreso Nacional. Lo único que va a hacer el Congreso es emitir el Estatuto Constitucional que ya lo emitió. Y que no va a poder reformar, fíjese bien, si no es después de un plebiscito que sea sometido por la gente que vive ahí. El Congreso entonces no va a poder legislar. Ya tenemos dos poderes del Estado que no van a poder tener injerencia en ese territorio donde van a estar las redes. Pero ahora pregúntes, ¿el Poder Ejecutivo podrá? Pues tampoco, porque la administración la van a formar allá, en las redes. Otras personas. No va a ser el Presidente de la República ni los Secretarios de Estado. Entonces los tres poderes del Estado hondureño no van a tener injerencia en las denominadas redes. Pero ahora pregúntese otra cosa. ¿Qué leyes van a regir ahí? Pues las que ellos emitan. Ahí va a haber un Código de Trabajo que ellos van a emitir. Un Código Penal que ellos van a emitir. Un Código de Comercio que ellos van a emitir. En fin, leyes ambientales que ellos van a emitir. Todo lo que ellos van a emitir. Nosotros no vamos a tener ninguna posibilidad de entrar ahí. Tengo entendido que lo legal, digamos, en sus inicios, sí se estarán rigiendo por las leyes que actualmente tenemos. Y luego entonces se irán creando, es decir, se irán independizando. Eso no lo dice aquí. Eso es lo que dice la Constitución, que es el marco constitucional. Aquí lo que dice es que ellos van a regirse por lo que ellos dicten, no porque nosotros les dictemos. Y lo otro es lo siguiente, que van a poder constituirse varias de estas redes a nivel nacional. Va a llegar un día, Jorge, que el presidente de la república no va a tener república que gobernar. Porque van a haber tantos estados pequeños bajo la denominación de redes que él no va a tener más que su casa particular que gobernar. Muy bien. Y hay quienes han dicho que estos serían pequeños estados, pero más fuertes que el estado mismo. Pero solamente quiero agregar algo. Y es que todo lo que va a haber ahí, en esas redes, escuelas, agua potable, energía eléctrica, alcantarillados sanitarios, edificios públicos, lo vamos a construir nosotros con nuestros impuestos. No lo van a construir los inversionistas. Ellos van a venir aquí cuando ya eso esté. Pero nosotros es el que le vamos a dar eso. Pero nosotros no vamos a poder cobrar impuestos ahí. No vamos a poder obtener ningún beneficio tributario de ahí. Sin embargo, nosotros vamos a canalizar nuestros escasos recursos en crear ciudades, modelo, para que vivan ciudadanos de otros países a la par de nosotros. Mientras esta miseria va a ser infinita con una pobreza extrema como la que tenemos, vamos a tener islas, como decía el presidente, ciudadanos de primera clase A, al lado de ciudadanos clase Z. Sí, es un poco a veces difícil de imaginar o de concebir, digamos. Imaginar de repente es fácil porque piensa uno en una fortaleza por ahí a la par y luego la pobreza dura, cruel que se vive en el país, circundando por ahí, por estas zonas. Es algo así como el rey Arturo y su reinado. Sí. Doctor, quizá alguna breve opinión sobre este tema, aunque después, más adelante, tanto con el abogado Orellana y con usted abordaremos ya el tema jurídico también, sobre algunos conflictos jurídicos, igual algunas propuestas económicas, pero brevemente algunas consideraciones, previo a que escuchemos lo que nos dicen los promotores de lo que conocemos como ciudades, modelo. Bueno, desde el punto de vista económico, el tema de las ciudades, modelo, es decir, cuando hablamos del tema de las ciudades, en primer lugar, no existe en ninguna parte del mundo. Es decir, el profesor Paul Romer, que es uno de los, es el ideólogo de estos modelos, o de estas zonas especiales de desarrollo o ciudades, modelo, han dado por moviéndolo por diferentes partes del mundo y nadie le ha hecho caso. Es decir, que es una cosa imaginaria. Así, no hay ninguna experiencia real. Por lo otro, pues cuando hablamos de ciudades, modelo, de desarrollo, es aquella misma idea que se tuvieron allá en el siglo XIX, cuando venían las mineras, cuando venían en tiempo de Marco Aurelio Soto, venían las mineras, venían las bananeras y nos decían, y si uno mira las leyes y los decretos de aquella época, la motivación es idéntica, que van a traer tecnología, que van a traer personal calificado, que el personal o dueño se va a entrenar, etcétera, etcétera. Y esas se vinieron, se establecieron las mineras, las plantaciones bananeras y el resto de Honduras, pues siguió siendo Honduras. Eso. Y por lo otro, pues cuando hablamos de ciudades o zonas especiales de desarrollo o regiones especiales de desarrollo, es una pobreza conceptual de lo que es el desarrollo. Por cuanto el desarrollo es integral, es un equilibrio que tiene que haber en todo el territorio nacional, donde si Tegucigalpa se desarrolla y no se desarrolla Choluteca, entonces no podemos tener un país desarrollado. Es como que yo tenga un órgano de mi cuerpo dañado, aunque los otros estén en buen estado, tengo aquel dañado, entonces el cuerpo no funciona adecuadamente. Entonces, es esa idea, una idea del desarrollo equivocada. Lo otro, aquí lo que señalaba el doctor Orellana, que decía, bueno, que van a tener el desarrollo banal porque van a tener tecnología de punta, van a ocupar mano de obra ahí de muy alta calificación, que va a generar mucho valor agregado. Tampoco es cierto. El desarrollo humano se hace con gente. Y entonces quiere decir que para hacer ese desarrollo no es con máquinas ni con dólares, sino con seres humanos. Eso implica que tenemos que formar el ser humano, y que es un proceso que no es corto, formar ese ser humano adecuadamente, y retomando aquí lo que decía el doctor Orellana también, de que la universidad no está haciendo eso, formando, por ejemplo, el 86% de las carreras universitarias que tenemos otros son de servicios. Contabilidad, abogacía, auditores, y no sé cuántas cosas más. Solo tenemos un 14% que está de una u otra manera dedicado a la formación de hondureños para la parte productiva. Y a hombres, hasta universidades privadas que hubo nombres tecnológicos rimbombantes. No llegan a veces ni al 10% de carrera que formen hondureños para la producción y para el desarrollo. Es decir, porque es bien simple, porque las universidades privadas tienen fines de lucro, y es bien fácil para una universidad abrir una carrera que solo ocupe pizarrón y borrador. No hay laboratorios, no hay otras cosas, instalaciones adecuadas, no hay campos de experimentación, entonces no estamos haciendo, andamos lejos. Entonces, cuando sabemos, por ejemplo, un escenario, cómo debería ser Honduras desarrollada, qué facilidades deberían tener los hondureños, o qué condiciones para desarrollarnos nosotros mismos como seres humanos, eso lo sabemos y no es difícil. Lo que es difícil, y ahí es donde está el detalle, es qué camino tenemos que seguir para el desarrollo. No es como cuando seremos desarrollados, no. ¿Por dónde tenemos que empezar? Entonces, ahí, pero la clave teóricamente es desarrollar el ser humano, y si yo no desarrollo el ser humano, no hay máquina, ni hay ninguna cantidad de dólares, ¿qué me va a hacer el desarrollo? Claro, muy bien. Antes de continuar escuchando a nuestros invitados, vamos a escuchar lo que dicen los promotores, en este caso, desde el Congreso Nacional. Estamos hablando, hemos entrevistado a Evaldías, él es el gerente legislativo del Congreso Nacional, y escuchamos un fragmento de lo que él nos dijo acerca de las ciudades modelo. Las regiones especiales de desarrollo es esencialmente una propuesta de desarrollo económico. El país ha tenido una tasa de crecimiento muy baja, que no es suficiente para sacar a la gente de la pobreza. Solamente, atrayendo inversión y generando empleo, podemos salir de la pobreza. El sistema que nos heredaron los españoles no ha sido capaz, no solo en Honduras, sino en el resto de Latinoamérica. Hay excepciones, como Chile, por ejemplo, que va trabajando muy bien, pero ninguno ha llegado al desarrollo todavía. Hemos puesto la vista en otros modelos económicos que sí lo han hecho. Así que se ha estudiado y se ha implementado un modelo de desarrollo económico con una alta autonomía para crear un espacio de comercio, de libre comercio, con una institucionalidad autónoma, pero siempre institucionalidad del Estado. Es decir, las regiones especiales de desarrollo son entes del Estado de Honduras, creadas para atraer inversión, desarrollar nuevas tecnologías, transferencia de tecnologías. Eso significa que los hondureños aprendamos a hacer lo que hacen en otras partes del mundo y, eventualmente, cuando alcancemos un nivel educativo óptimo, también seamos capaces de innovar. Así que este es un paso al desarrollo que nada tiene que ver con la tradición jurídica, dogmática que ha tenido el país y es por ello que es muy incomprendida, porque no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de cosas diferentes, cambios estructurales en el sistema jurídico, pero no contiene en ninguna manera violación a la soberanía, al menos desde el punto de vista del Congreso, ni se está cediendo ni pedaciando el país, sino que se están creando zonas altamente autónomas para atraer inversión con un sistema jurídico a la medida de la inversión, a la medida del comercio, con un sistema de administración ágil y con su propio sistema de seguridad. Muy bien, eso es lo que dicen quienes promueven desde el Congreso Nacional esta iniciativa. Una iniciativa que está desde hace aproximadamente unos dos años y luego han venido dándose algunos hechos también, algunos despertando polémica. Al inicio recuerdo que el presidente del Congreso Nacional y el presidente también Porfirio Lobo hablaban, estaban como preparando para dar una sorpresa de repente en cuanto a una propuesta que decían en ningún país se ha implementado y decían como que tenemos que implementarlo nosotros antes de que otros países lo implementen. Queríamos igual seguir con el abogado Orellana hablando acerca de conflictos jurídicos, porque mencionaba yo, después de que se han venido dando estos hechos, han venido aconteciendo varias situaciones, involucrándose también varias instituciones del Estado y todo tiene que ver con un conflicto jurídico también. ¿Qué otros aspectos podríamos mencionar, abogados, sobre este tema que es bastante polémico? Bueno, el tema, por ejemplo, de los compromisos financieros que puede adquirir esta entidad. Aquí dice que cuando no requieran el aval del Estado podrán comprometerse internacionalmente, pero no existe ninguna posibilidad bajo el esquema de la normativa internacional de suponer que esa entidad puede adquirir un compromiso financiero con un banco privado, un banco internacional, si no es, ubicándolo en el contexto de que esto es un pedazo de tierra que está ubicado dentro del Estado hondureño aun cuando esté cedida su soberanía a una organización especial. Ellos no van a desconocer eso y en consecuencia Honduras va a ser finalmente quien va a responder de las consecuencias de todo esto. Este es un tema que debemos nosotros valorar porque va a implicar compromisos que más adelante van a tener que pagar quizá no a nuestros hijos, pero a nuestros nietos. Y ya tenemos una deuda interna que sumada a la deuda externa llega a una enorme cantidad de dinero que aquí el doctor nos podrá ilustrar mejor y que seguramente serán responsables de su pago. A mí de repente no me va a tocar pagar eso porque ya mi perspectiva de vida es más corta que la suya, por ejemplo. Pero a usted le va a tocar pagar parte de la deuda y además le va a tocar a sus hijos. A mí me van a tocar parte a mis hijos y más a mis nietos, pero también a mis nietos. Así es que el que está escuchando debe saber que todas estas cosas sumadas con esta deuda que nos está dejando este gobierno vamos a dejar comprometida toda nuestra parentela futura por mucho tiempo para que no tengan ni siquiera hospitales ni escuelas de calidad ni carreteras de calidad por todos estos desastres que se están construyendo. Mire, yo no estoy en contra del proceso de desarrollo de mi país. Yo promuevo la necesidad de que nosotros captemos recursos financieros, captemos tecnología y que nos insertemos en las relaciones de este mundo globalizado, pero que lo hagamos con dignidad, con algún grado de decoro. Mire, México ha logrado desarrollar sus polos turísticos, pero con una mentalidad diferente, respetando el territorio, la soberanía. Han concesionado, es cierto, pero la concesión es una cosa y esto que están haciendo es otra. Esto no es una concesión, esto es una adación, simplemente. Y ni siquiera en pago porque no le debemos a esta gente. Ellos van a venir y se van a ser dueños de nuestro territorio sin que nosotros les debamos a ellos. México tiene un gran atractivo turístico, la gente va allí de todos lados y captan recursos, han aprendido mucho en turismo. Hoy ellos son una oferta como país gracias a ese modelo que ellos implementaron. Y nosotros, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Nosotros tenemos aquí extensiones de tierra enormes. Por ejemplo, imagínese usted solo la frontera que tenemos nosotros con el Mar Caribe no la tiene en ningún país de Centroamérica. Y eso es de explotar. Nosotros tenemos un mar continental que podemos disponer de él mucho más del que puede disponer Guatemala, el que puede disponer Belice, Nicaragua, incluso al menos en el mar este de las Antillas, Jamaica, Islas Caimán, Cuba, porque nuestras fronteras llegan casi a las Islas Caimán, casi a Cuba. Todo eso que puede tener hasta recursos naturales allá abajo podrían ser explotados. Pero además tenemos eso que puede ser explotado turísticamente. tenemos el Golfo Fonseca que es una maravilla, que es un tesoro que tenemos ahí que no lo desarrollamos y aparentemente no hay interés desarrollarlo porque la gente que tiene sus centros de placer ahí no le interesa que se desarrolle porque se le quita la tranquilidad desarrollar turismo ahí significa que ya la gente que va a pasar los fines de semana no va a estar tan tranquila como hasta ahora porque no sería de ellos el Golfo Fonseca sería de una administración de una explotación hondureña pero con propósitos de atraer el turismo internacional para que disfrute el mundo entero ahí pero que pague pero que le paguen a Honduras. Hoy solo están disfrutando los ricos y famosos que viven ahí pero no nosotros los hondureños. Nosotros podemos ir y pasear ahí en las en las lanchas que nos llevan a conocer el Golfo pero no hay ninguna infraestructura turística y no hay interés de desarrollarlo mire que que curioso que el gobierno nunca ha hecho ningún esfuerzo por desarrollar un proyecto turístico ahí a pesar de lo que eso significa el Golfo Fonseca es un área controlada no hay posibilidades de tsunami no hay posibilidades de olas violentas porque los manglares que hay ahí los detienen y luego la presencia de las islas tan vecinas también todo eso es una maravilla que nosotros podríamos ofrecer al mundo pero no lo hacemos porque ahí hay intereses más fuertes que son los intereses del bienestar y del placer y del entretenimiento de familias que gobiernan este país que son dueños de este país y que solo van a pasar los fines de semana ahí no son vacaciones pero eso en perjuicio de todos nosotros es más el puerto de Amapala nadie está interesado en pensar en aprovecharlo aunque tengamos ese NECAM que nos ha costado un dineral con esos dragados y esas porque fue un error un absurdo haber construido eso ahí teniendo ese ese puerto natural que es Amapala que ha sido históricamente el puerto que 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 se ha abierto a Honduras al mundo por ahí entraban todos los 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 empresarios que vinieron a principios del siglo pasado y antes de eso recuerde usted que hasta la misma historia revela que muchos hondureños que vinieron a rescatar Honduras de los desastres que había tomado en posesión a la presidencia ahí en Amapala ante el juez de Patria Amapala por lo menos dos presidentes tomaron posesión ahí y ahí estuvieron piratas famosos que escondieron tesoros hasta para buscar tesoros se puede crear todo un programa para que aunque sea un relleno enganchar a la gente venga el tesoro de dry creo que era y todo eso está ahí está virgen está virgen en las islas de la bahía está virgen en Trujillo todo está todo el la frontera que tenemos con el mar caribe en la mosquitia que es una maravilla todos los canales que hay ahí que son naturales acuáticos en las islas de la bahía no los hemos explotado ni queremos explotarlo en manos de quien están hoy de los narcos y estamos todos contentos está bien que pase al fin de cuentas alguien tiene que aprovecharlo no es justo y en lugar de preocuparnos por desarrollar esas áreas que son tan importantes o buscar otras por ejemplo promover la industria en Honduras que no hay prácticamente no hay industria como bien decía el doctor todo es pura actividad de servicio porque eso es lo que formamos las universidades una economía de servicio al fin de cuentas tenemos un futuro como hondureños prácticamente de rodillas frente a la historia porque no tenemos ninguna opción no hay posibilidades de salir adelante del país porque todo lo improvisan esta es una improvisación a alguien se le ocurrió que oyó a Paul Romer hablar y entonces dijeron que había que traer estas ideas trajeron al profesor vino el profesor se comprometió su prestigio el de su papá el de otros distinguidos profesores universitarios y que pasó la forma maquiavélica de manejar este proyecto hace que sus perfiles sean tan rugosos y tan y tan difíciles de entender que el mismo Paul Romer dijo yo ya no quiero saber nada de eso y se separó y advirtió ¿por qué? porque no hay transparencia y si lo que nos está diciendo Paul Romer es que este proyecto tras este proyecto se esconden propósitos realmente macabros nosotros los hondureños debemos oponernos con solo esa advertencia que nos ha hecho Paul Romer muy bien usted habla de oposición y si nosotros nosotros hicimos la pregunta ¿por qué los pobres de Honduras deberían apoyar esta iniciativa? y se la consultamos precisamente a quienes están promoviendo este este proyecto lo que conocemos como ciudades modelo Evaldías del Congreso Nacional esto es lo que nos lo que nos ha dicho este proyecto está hecho para la gente ¿por qué está hecho para la gente? porque está hecho para atraer inversión extranjera que dé trabajo la inversión nacional no es capaz de generar 200 mil empleos al año nosotros necesitamos generar 200 mil empleos al año solo estamos generando 75 mil y esos 125 mil que no cuentan trabajo y además de eso hay un empleo un subempleo ¿qué significa? que de repente usted estudió en la universidad y usted tiene una capacidad y va al mercado laboral y no encuentra el trabajo para lo que usted estudió y donde se emplea le pagan mal ese es un subempleo es decir los hondureños no estamos siendo pagados en lo que realmente tenemos la capacidad y solo atrayendo inversión podemos resolver eso así que esto está hecho para resolver el problema del desempleo y la inversión nacional y extranjera bueno está hecho precisamente para atraerla ya sabemos cuáles son las cosas que busca la inversión extranjera la inversión internacional para venir al país lo que quieren es un ambiente estable aislado de los conflictos políticos un sistema jurídico acorde a libre comercio como lo hizo Hong Kong como lo hizo Singapur como lo ha hecho Abu Dhabi como lo han hecho los Emiratos como lo ha hecho Corea del Sur y un sistema de seguridad pública un sistema de educación y un sistema educativo acorde a las realidades o a las necesidades de la gente que esté trabajando ahí así que esa es la visión y para eso tenemos que romper paradigmas yo diría que hay que abrir la mente ¿en qué le perjudica al resto de hondureños que no vivan en la región especial de desarrollo? primero fíjese usted la gente va a emigrar a esa zona eso está claro porque va a ir en busca de trabajo en vez de irse a Estados Unidos se va a ir a una región especial de desarrollo que esté en el sur de Honduras a dos horas de Teucigalpa o que esté en Omoa en Cuyamel a tres tres horas y media o que esté en Cuyamel o allá en Chico Paulaya que esté a cuatro horas solo imagínese el tiempo que le he dado en relación a la gente que se va a Estados Unidos arriesgando su vida y gastando diez mil dólares que no tienen arriesgando su vida eso en primer lugar va a haber una emigración de hondureños estamos hablando la constitución dice que en las regiones especiales de desarrollo debe haber al menos nueve hondureños por cada diez trabajadores es decir de cada diez trabajadores nueve deben ser hondureños ¿qué es lo que va a haber ahí? bueno ahí se va a ir construyendo de acuerdo a la inversión que se vaya dando de repente algunas regiones especiales de desarrollo pueden potenciar la producción de ciertos productos eso es lo que se va a dar ahí el desarrollo se va a dar de acuerdo a la actividad que se dé ahí otros en otro tipo de cosas no sabemos en realidad habrá que ver qué es cuáles son las propuestas de la inversión yo no el Estado no le puede decir a la inversión yo quiero que hagas esto yo quiero que hagas lo otro eso es libre lo que nos interesa como Estado es crear oportunidades de empleo crear oportunidades para que los hondureños tengan mejores sueldos en esas zonas y el resto del país se va a beneficiar porque va a ir a vender ahí ahí van a comer ahí van a consumir ¿quién va a ir a vender ahí? los hondureños en primer lugar el sector de la economía que va a tener la primera opción en la región especial de desarrollo va a ser la micro y pequeña empresa ¿por qué la micro y pequeña empresa? porque ahí se va a necesitar que vayan a vender comida ahí se va a necesitar que se atienda a los trabajadores que empiecen a trabajar hospedaje es decir primero entra el pequeño el micro empresario en la medida que va llegando la inversión obviamente se va transformando pero se va transformando el micro también porque va adquiriendo nuevas capacidades así que es una transformación en varias dimensiones ¿qué es la micro empresario? bien empezando por la última parte de lo que exponía aquí el señor Evald Díaz dice que va a ser una inversión que va a invertir en lo que estime conveniente ese es un absurdo y un error classo de lo que es el desarrollo el desarrollo que tenemos ahorita a principios del siglo XXI en cualquier parte de la tierra ha sido planificado es decir que ningún país de los que hoy son desarrollados ha desarrollado por ejemplo una su país o sus regiones sin un plan de desarrollo entonces ese plan de desarrollo es un plan que tiene carácter obligatorio es decir que no es que a mí se me ocurría invertir en una cosa y otra en otra eso no genera desarrollo entonces esa es una una concepción también equivocada lo otro yo recuerdo dos intervenciones que ha visto por la televisión al presidente de la república hace un poco más de un año decía él de que esas zonas especiales de desarrollo se iban a hacer en un lugar totalmente inhabitado en una selva de la mosquita y otra cosa o hay en una gran montaña y que allí iban a ver y allí vamos a aprender los hondureños cómo se hace desarrollo eso yo lo escuché una vez creo que la semana pasada lo escuchaba cuando decía que de repente el presidente de China salió a algunos países vecinos y miró ah entonces yo voy a hacer esto en mi país esa es también una cosa errónea porque el desarrollo de China es un desarrollo planificado que viene desde más de medio siglo tiene que estar trabajando en eso entonces por ejemplo un ejemplo a principios de los 40 por ejemplo del siglo pasado en las universidades de Europa Occidental y de y de Estados Unidos los estudiantes becados extranjeros mejor pagados eran los japoneses que estaban estudiando los japoneses en aquel tiempo cibernética metalmecánica matemáticas física ingeniería espacial y todas las cosas venían ya con un plan cuando el japonesito se graduaba de ingeniero en estos países no se regresaba a Japón ¿qué hacía? se quedaba trabajando en acá en Occidente cuando entraba a la fábrica o al negocio de acá en Occidente este chinito copiaba los planes de la maquinaria y toda la cuestión de tecnología que tenía y le iban vando por Japón cuando Occidente se dio cuenta los japoneses le habían robado la tecnología pero ya era tarde es decir que era un plan y si uno uno mira por esos años ¿quiénes iban aquí a la mejor universidad de Estados Unidos? los hijos de presidentes los hijos de coroneles los hijos de ministros ¿qué iban a estudiar? guitarra avanzada relaciones humanas y no sé cuántas cosas por ahí entonces porque no hay un plan no hay un plan de desarrollo entonces eso yo estaba atento por ejemplo a la primera intervención del señor Evaldía y él decía que por qué esa cosa iba a impulsar el desarrollo y él menciona primero la inversión dinero está viendo que el dinero segundo la tecnología y así muy marginalmente mencionó que va a haber que va a haber los hondureños van a aprender alguna cosa cuando es totalmente a la inversa primero tenemos nosotros que formar el talento humano adecuado para desarrollar esa cosa es decir que tenemos que lo que necesitamos para Choluteca no es igual a lo de tal vez Cuyamel y eso quería decir con lo que hacía el presidente por ejemplo ahorita estas regiones de desarrollo cuáles son donde se van a instalar las que están ya como definidas el mar pacífico el golfo en Cuyamel y ya por Castilla que ya está un puerto ya está una carretera ya está la energía eléctrica se están instalando donde se instalaron las compañías bananeras hace un montón de años entonces las zonas que relativamente desarrolladas que están acá entonces ajá y las que no tienen desarrollo decía también el otro que los hondureños vamos a ir a trabajar ahí miren aquí cerca del 60% de la de la población en edad de trabajar no ha cursado la primaria el hondureño nosotros tenemos una escolaridad promedio de cinco años cinco años y medio así esa es la formación que tenemos nosotros ahí en el Pogrado cuando hemos hecho investigaciones para nosotros como pararnos en el umbral del desarrollo necesitamos una escolaridad primaria promedio de 14 años ¿qué implica eso? que hay que hacer una gran inversión en educación en educación en universidades tecnológicas en colegios tecnológicos y ir cambiando y viendo acorde a las potencialidades que tenemos en cada región entonces ahorita pues no estamos haciendo eso educación ahorita pues ha estado descuidada y con unos programas planes de estudio que no tienen relación con el desarrollo aunque la constitución dice que que la educación debe estar en función de ese desarrollo nacional y habla ahí bueno hay desempleo sí ciertamente desempleo y no el que dice el banco central aquí en este país el 85% de la población en edad de trabajar tiene problemas de empleo es decir que está desempleada o está subempleada o no haya trabajo como dicen el 85% ¿qué implica eso? 4 millones de hondureños 3 millones de hondureños desempleados y un millón y medio de hondureños ahí con subempleo lo de la migración ahí es hacia modelo ¿qué hondureños pueden migrar ahí? si no sabe leer y escribir o si solo ha pasado segundo grado ¿qué puede ofrecer una persona esa? solo los músculos las manos los músculos la espalda a lo sumo ah pero tenemos universidades de acá tecnológicas no tenemos no tenemos eso entonces yo creo que esa cuando dicen así que vamos a ir a y la otra cosa que vamos a ir a vender por ejemplo nosotros nuestros productos ahí no no es cierto es decir ahí van a establecer una cadena de servicios que es completa es decir uno mira aquí por ejemplo el modelo de desarrollo que nos han impuesto un grupo económico agarra todo al círculo tienen desde la como son comerciantes tienen desde la agencia importadora la agencia importadora la bodega la bodega los carros distribuidores el banco el banco el y ahí va toda que cierran todo el círculo dicen que son una verdadera máquina de hacer dinero entonces en ese sentido no es cierto que en las ciudades modernas no van a haber servicios de los que quieran y de mejor calidad porque es otra cosa porque a veces con la canción que nos dicen de que nosotros vamos a hacer un tratado libre de comercio con Alemania que le pudimos vender a los alemanes nosotros los hondureños que ellos no tengan ni mejor calidad tal vez tal vez algunas cosas artesanales comidas muy muy originadas como el tapado lanchano y no se cuantas cosas más hay por ahí y la rosquilla lanchana que tal vez no la tienen ellos ah pero lo contrario si la tenemos exactamente y la otra cosa por ejemplo cuando hablamos de nosotros de ese sueño que hemos tenido desde hace 500 años que va a venir la inversión y que la inversión va a llegar y que vamos a creer con ejemplo que hay una inversión miren las transnacionales que son las que invierten en estos países y en otros lados lo primero que miran es un mercado atractivo ¿cuántos somos los hondureños? 8 millones y de esos 8 millones un poco más de la mitad sin capacidad de compra entonces para una transnacional como la del monte la Monsantos la Ford o cualquier otra la Dupont o la Gugier no es atractivo Honduras menos una regioncita de esas como para decir que venían a invertir no le llama la atención Brasil le llama la atención Argentina China imagínese usted por ejemplo que la Pexicola tenga la opción bueno me voy para Honduras o me voy para China solo se pueden hacer números ellos bueno si un chino si cada chino se toma un un refresco al día es un lago de Pexicola es un lago pero aquí en Honduras entonces cuando estamos con eso no es cierto miren aquí tenemos como les digo 4 millones de personas con problemas de empleo ¿cómo podemos hacer esto nosotros para quitarnos esa ilusión de esas ciudades modelo y esas otras cosas acá es bien sencillo fíjense que aquí en Honduras el 95% de nuestra agricultura es con agua del cielo es con agua lluvia solo tenemos un poquito de riego ahí en Comayagua que le hizo el general López para la hacienda de él y lo de las bananeras el chamelecón y Lulú eso es lo que tenemos de riego y tenemos 400.000 hectáreas con potencial de riego entonces aquí miren si aquí se hace un plan nacional de riego y que reguemos por ejemplo el sur oriente el norte y todo lo que haya de potencial de riego generaríamos una gran cantidad de empleo y que no hay necesidad de que la gente migre ni a las ciudades modelo ni a las maquilas ni al exterior ¿por qué? porque así como tenemos nuestra agricultura una familia de 5 miembros necesita mínimo para sobrevivir no para vivir bien sino para sobrevivir al año 10 hectáreas de tierra así para sobrevivir si nosotros le ponemos un sistema de riego entonces ¿cuánto necesita? media hectárea es decir que si tienes 5 hectáreas y se le pone riego le sobran 4 y media o por lo menos le sobran 4 hectáreas que se la puede dar al hijo a los hijos al yerno y empezamos a generar empleo es agua miren de las cosas que nosotros más tenemos los hondureños tenemos por ejemplo per cápita 38 mil metros cúbicos de agua es agua dulce que fluye por los ríos sin incluir el lago de Ojova y otras cosas ni los mares 38 mil metros cúbicos per cápita ajá y las milpases no secan por la sequía así verdad eso aquí nosotros tenemos por ejemplo estamos importando nosotros la mitad del maíz que nos comemos así importado la mitad del maíz que nos comemos cuando hace unos años éramos exportadores netos pero tenemos el valle de Juticalpa 100 mil hectáreas tiene ese valle con un gran río el río más caudaloso que hay en Honduras es Guayap y abajo es lo que se llama Patuca así que se puede regar ese valle usted siempre ese valle de maíz que tienen cultura maicera y usted genera ahí 32 a 35 millones de quintales de maíz que el consumo nuestro son 22 millones de quintales y nos sobra para exportar casi 10 millones de quintales es decir que como decía el doctor ese potencial que tenemos acá a nadie se le ocurre se le ocurre que lo podemos usar que lo podemos explotar y sin necesidad de andarnos haciendo con otros con esta cooperación que va a venir la inversión también extranjera esa es otra cosa ilusa miren la cooperación externa de este país al año si lo tomamos en promedio desde el 2000 para acá es de 700 millones al año de dólares nos llegan 700 millones en inversión directa en préstamos y en donaciones entre comillas nos vienen 700 millones ¿cuánto les compramos nosotros a ellos? al exterior 7 mil millones de dólares es decir que los 7 mil millones que les compramos tal vez un 10% o un 1% nos están dedicando para invertir acá entonces solo de ver un poquito esas cosas así y dicen bueno le estamos comprando 7 mil millones entonces ¿por qué no generamos ahorro interno? generamos ahorro interno y podemos ir a hacer inversiones hay alguna información así como tal vez que no es pública por ejemplo el fondo monetario al gobierno actual le está diciendo bueno te presto para que gastes pero cuidadito vas a invertir un dólar decir que si le prestan para que compre aviones si le prestan para que compre bombas lacrimógenas si le prestan para que pague empleados para que contrate más soldados para eso si le prestan pero no le prestan ni un dólar para decir que va a hacer un programa de riesgo o para decir que va a ser una carretera que va a comunicar Choluteca con Danlí no no eso no no queremos dir que nos quieren como consumidores como pero no como productores para que para colocar los productos que a ellos le están a excedente y que tiene dificultades en vender esa más o menos es la esa concepción cuando nos han creado esa ilusión de que va a venir la inversión extranjera no somos muy poquitos y sin pistos para comprar que acá nos están dando esas cosas a cuenta y nos dan ya como ya el préstamo viene viene con dedicación además de eso nosotros ahí tenemos investigaciones en el programa de economía que de cada dólar que llega a este país en asuntos de préstamo cooperación como le quiera llamar para cualquier grupo para los cafetaleros por ejemplo de cada dólar solo le llega 14 centavos 16 centavos se quedan en intermediación en primer lugar hay que pagar un local caro acá para la sede del proyecto el gerente del proyecto nunca había andado en Mercedes Benz pues quiere Mercedes Benz si es que nos dejan supongamos que el préstamo sea alemán porque si el préstamo es alemán si podemos comprar Mercedes Benz pero si el préstamo es inglés tenemos que comprar Land Rover y si es de Estados Unidos tenemos que comprar Ford o Chevrolet entonces eso entonces bueno que hay que pagar una casa cara que hay que comprar carros caros que hay que comprar teléfonos celulares que hay que comprar jeep que hay que pagar viáticos entonces a los cafetaleros vayan 14 centavos así y decíamos que el Estado no se metiera que íbamos a hacer a través de ONG las ONG iban a ser la salvación de este país entonces que pasó hacíamos una investigación donde están las ONG miren el 85% de las ONG están en el corredor Puerto Cortés San Lorenzo al oír la carretera de pavimento nadie se mete un poquito ya un poco fuera del pavimento donde hay lodo donde hay tierra porque podríamos deducir que el gobierno en este caso y quienes proponen esto están tomando lo que podría ser lo más fácil a la vista de algunos una pregunta vamos ya casi finalizando abogado usted cree que el tema este hay muchos sectores que se están oponiendo usted cree que se ha politizado como dicen de hecho quienes lo están promoviendo dice que bueno que hay quienes están en contra son de X partido o de determinados partidos y se están oponiendo precisamente por eso porque el tema lo han politizado que piensa usted bueno yo creo que el problema es que ellos lo politizaron y ellos lo han satanizado lo politizaron porque lo plantearon como un lema de campaña de su propaganda electoral y lo han satanizado ellos con su conducta porque el que ha cuestionado este proyecto más severamente ha sido Paul Romer y Paul Romer es es un extranjero que no gana nada con venir aquí a hacer señalamientos a nadie por motivación estrictamente política es su conducta es la forma en que han planteado el proyecto que ha sido tan torpe que todo el mundo ha descubierto las aristas caricaturescas de esto pero con perfiles realmente grotescos así es que realmente el problema no es que esté politizado ellos lo han politizado los argumentos que nosotros hemos dado han sido estrictamente profesionales el doctor desde su punto de vista el mío desde el punto de vista jurídico no ha habido absolutamente ningún cuestionamiento de orden político es estrictamente lo que dice la constitución confrontándolo con la reforma que ellos plantearon a la constitución y son ellos los que quieren llevar el tema al escenario político ¿verdad? pero bien ese no es un un camino que los va a conducir al éxito si llevan la discusión ahí porque este momento es electoral y solo plantear que Honduras va a ser entregada su soberanía a extranjeros de forma tan irracional es suficiente para que un precandidato no tenga votos claro y aprovechando también en el espacio hay tantas personas que nos ven ¿cuál tendría que ser abogado el papel el rol que jueguen algunas instituciones pero también la juventud del universitario ¿cuál es la posición que debe tener ante esta situación que se está dando? mire sobre ese tema yo quiero hacer una reflexión yo lo que veo es que la juventud muy poco participa en estos temas antes aquí en Honduras había en la universidad no es el autónoma sobre todo un movimiento estudiantil claramente constituido cualquiera que sea la tendencia pero había movimiento estudiantil tenía una presencia y además tenía una voz y era una voz respetada que se escuchaba hoy no tenemos movimiento estudiantil tampoco tenemos una presencia juvenil que tenga respuestas para este tipo de cosas no es un tema que se lleve a discusión por ejemplo mire volviendo al tema de la universidad el laboratorio que es donde se fermentan las ideas de un país es en la universidad ahí es donde surge todo Estados Unidos todo lo que tiene hoy gracias a todo lo que ha producido sus propias universidades su laboratorio pero este tema no es objeto de discusión en los ambientes académicos de Honduras esto que yo sepa la universidad no ha promovido nada y antes la universidad era el centro de discusión de reflexión más seria que había en el país en este tipo de temas cualquiera que fuera trascendente para el país el escenario era la universidad ahí están todavía registrados en los periódicos y donde haya quedado las crónicas de los eventos que se celebraban en el auditorio de la universidad políticos académicos técnicos en fin hoy no la universidad estaba prosternada desde hace mucho tiempo y lo último que hemos escuchado es que más bien hay estudiantes que han organizado algunos foros y algunas actividades han invitado a algunos catedráticos hoy precisamente se celebra en la facultad de Derecho bueno este programa va a salir en algún otro momento pero en este momento se está celebrando un foro en la facultad de Derecho provocado por estudiantes universitarios porque la universidad ha sido incapaz de promover y la semana anterior también promovieron otros que yo iba a participar y que a última hora no pude pero eso le revela a usted el el hambre la sed que tiene el estudiante por conocer estos temas pero su universidad no le da respuesta porque no lo tienen ni las ni los centros académicos particulares como Derecho Economía Sociología o que sea o filosofía pero tampoco la universidad en su contexto este programa por ejemplo va a llegar al público este es un programa de extensión universitaria y que bien porque es un escenario importante es una tribuna académica que tiene la universidad y el pueblo pero no lo tiene al interior nosotros a quien queremos formar primero es al estudiante ya lo dijo el doctor preparemos nuestra gente para tener respuestas para un desarrollo económico y social integral sostenible y compatible con nuestra identidad pero hemos confundido las cosas no nos preocupamos por el muchacho lo estamos dotando de mucha información yo no dudo que en Derecho se esté dando buena información que en Economía donde sea pero la pregunta es cuánto de esto que la universidad está obligada a hacer que es formar al nuevo profesional con una perspectiva muy clara del futuro del país encuadrado en estas relaciones de globalización que hoy existen está cumpliendo la universidad y esa es una pregunta que no tiene respuesta satisfactoria entonces volviendo al tema los jóvenes hoy están ansiosos de escuchar pero no tienen una posición y por otro lado este es un tema que aquí desafortunadamente todos lo manejan por la vía de la descalificación usted ha dicho algo importante si usted critica un proyecto de estos pero una crítica sana constructiva entonces ellos se van por el lado de cuestionar a quien está criticando no se van contra el argumento se van contra la persona son no son argumentos al argumento no son argumentos contra el argumento son argumentos ad homi se van contra la persona y eso no conduce más que a generar en el país una cultura de la descalificación muy bien el tiempo se nos agota y antes de que despidamos tal vez en unos breves segundos el doctor Orellana y el doctor Hernández tal vez algunas palabras empezamos con bueno cuando hablamos así de que andamos buscando yo escuchaba Evaldía que decía que andaban buscando esos modelos de los países asiáticos y cuando hablamos de los estudiantes universitarios no hace falta eso mire los estudiantes universitarios lo que tienen que hacer es ir a ver el pensamiento de Morazán hay que ir a estudiar a Morazán hay que ir a estudiar a Dionisio Herrera hay que ir a estudiar a Valle a a a Ramón Amaya y esa gente como que a mi juicio por ejemplo es la que mejor concibió como debe ser un proyecto de país y ahí está ahí está planteado es decir que están los cimientos y la universidad tiene que hacer en eso y la juventud aprender las ideas para desarrollarla y ir adaptando a los tiempos muy bien bueno pues solamente felicitar que la universidad esté promoviendo este tipo de discusiones en este canal y también excitar muy respetuosamente a las autoridades universitarias para que promuevan este tipo de foros pero bajo la responsabilidad de la academia ahí en la universidad para que vuelva la universidad a ser a tener el papel estelar el rol estelar que tuvo en el pasado un protagonismo científico un protagonismo respetado y un protagonismo reconocido en el escenario nacional para orientar muy bien gracias a nuestros invitados invitados de calidad a ustedes igual muchas gracias gracias por estar pendiente de la programación de UTV canal de la universidad nacional autónoma de honduras Jorge Ramos Lozano les saluda hasta la próxima de la universidad